Efectivamente va a ser distinto y ya está la quinta edición del Coworking EOI, el convenio que se desarrolla junto con el Ayuntamiento de Linar y la Escuela de Organización Industrial. Este año, a pesar de haber tenido que pasar online y de las novedades de esta edición, la verdad es que estamos satisfechos y estamos contentos porque finalizan, de 22 proyectos que empezaron, finalizan 20 y presentan 19. Y bueno, la verdad es que son proyectos muy interesantes porque en esta convocatoria han participado muchos universitarios, mucha gente de la Politécnica, con proyectos de economía circular y nuevas tecnologías muy interesantes. Y bueno, pues nada, simplemente clausurar esta edición, darle a todos la enhorabuena y ponernos a trabajar para el siguiente convenio. ¿Dónde caminan nuestros proyectos, más o menos? ¿En qué sectores? Pues mira, casi todos los de la Politécnica están en torno a la economía circular, temas de reciclaje, hay temas de edificación con nuevos materiales y demás. Hay mucho de nuevas tecnologías, de industria 4.0. Bueno, sabéis que nosotros hemos apoyado especialmente ese tipo de actividades en la estrategia de 4.0, de Emprendelinar y demás. Y luego, pues bueno, hay también negocios más tradicionales en el ámbito del comercio, de la hostelería, de la restauración, que bueno, que también son necesarios en una ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!